Buenas tardes a todas y a todos los presentes, con el permiso de la mesa directiva, saludo con afecto a todas las personas que nos siguen en las redes sociales y muy especialmente a los jóvenes por solidaridad que me han hecho llegar esta mañana su posicionamiento respecto al Tren Maya. Con mucho respeto a lo que hemos escuchado por parte del diputado Herales, yo he subido a esta tribuna a decir, no estamos en contra del Tren Maya, creemos que es un gran proyecto, creemos que puede ser una esperanza para el sureste mexicano, pero definitivamente como se ha hecho, como se está gestionando, con las evidencias que tenemos en nuestro terreno, en nuestra ciudad y especialmente en solidaridad, pues denota que es un proyecto sin planeación, denota que es un proyecto mal organizado, denota que es un proyecto de la ocurrencia, del capricho y que solamente está beneficiando a unos cuantos. Esta tribuna es un espacio en el cual nosotros como diputados cumplimos con la función de subir las problemáticas, las causas, las necesidades, las preocupaciones de la ciudadanía. Esta tribuna y este recinto y nuestra función como legisladores tiene razón y cumple su función únicamente cuando realmente abordamos los temas que afectan a la ciudadanía, que afectan a nuestro Estado. De nueva cuenta yo subo a esta tribuna y aclaro, no estamos en contra del Tren Maya, nunca se ha estado en contra del Tren Maya, estamos en contra de la falta de planeación, estamos en contra de que las cosas se hagan mal. Ustedes hablan de corrupción, ¿acaso no es corrupción perder 500 millones de pesos? ¿Acaso no es corrupción omitir y no hacer bien las cosas? ¿Quiénes son los corruptos? Y yo solamente estoy cumpliendo con subir a esta tribuna y exponer no la oposición solamente de Kira como legisladora, sino de muchas voces, de muchas personas preocupadas. Y no me subo a esta tribuna o me atrevo a subirme a esta tribuna sin tener un sustento, o sin antes haber estudiado o antes haber tenido estudios en los cuales es evidente que este proyecto impacta ambientalmente a nuestro Estado de Quintana Roo. Y que este proyecto impacta a nuestro destino turístico e impactará a la vida y a la calidad de vida de los habitantes de Quintana Roo. Ojo, les recuerdo, no estamos en contra del progreso, no estamos en contra de grandes proyectos, no estamos en contra del beneficio y de fuentes de trabajo para muchas personas en solidaridad y en el Estado de Quintana Roo. Estamos en contra del despilfarro, estamos en contra de la falta de planeación y muy personalmente y a nombre de muchas de las personas que represento en este momento, estamos en contra de la devastación que está sufriendo nuestro Estado. Si hay proyectos y hay progreso, adelante, bienvenido el progreso, pero hagamos bien las cosas. Y de eso se trata el día de hoy hablar en esta tribuna. Adelante con cualquier proyecto, pero hagamos bien las cosas y no tiremos el dinero de los mexicanos. Gracias.